Hola, muy buenas a todos, estamos aquí con el nuevo vídeo para el canal, opinión sobre Black Ops 3, os dejo una partida de Black Ops 2 en punto caliente de fondo, y bueno, vamos a hablar sobre lo que se sabe sobre el juego, que aún queda, vamos a subir este vídeo medio año para que salga. Así que bueno, lo que se sabe son los Traders que han ido sacando, porcitos lanzados, menos el último del día 26 de abril, 24, bueno, 24, iría, bueno, un domingo. En el que básicamente se veían a robots tipo Terminator en el que se veía, confirmada. Recordad siempre que estamos aquí con Ricky Rex, por si escucháis bien su opinión. Punto caliente identificado. Y bueno, la verdad que en primer lugar no pienso traer especulaciones al canal de que si la campaña van a ser Terminator y van a dominar el mundo, los robots que son las ganas. Punto caliente en disputa. Mucho menos que si los Tombis van a ser nazis o minianos. Que quien quiera ver que son nazis en la disputa, pues allá ellos. Pero hasta que no se muestren en el E3 o en el trailer, o sea, digamos más, más cerca del lanzamiento del juego. Es que no pienso aquí nada al respecto. Aunque yo no veo la simbología mágica. Dicho eso, vamos a pasar al tercer plano, que es el de... Ya he dicho lo que he opinado sobre la campaña y tal. La campaña sabe bastante, pero bueno. Realmente lo que dice a partir de los... Terminators y tal. Que va a haber exos... Es evidente que no, pero habrá algo similar. De hecho eso, pasamos a... Unidad tarina aliada en la zona. Que es lo que queda. Vamos a ver si va a ser de interés. Va a ver... No exos, sino... Los turbos estos en la espalda nada más. Que va a ser el mismo funcionamiento. Básicamente. Pero volvemos a lo mismo. Eso es lo que esté junto a él. Es lo más seguro. Pero no a cien por cien por cien. Esto es lo que cambios. Que da medio año para que se ponga un poco. Así que bueno. Poco más que añadir. Será... Eso... Ya es oficial. Que será el de escoger diez igual que en el Black Ops 2. Para generar las clases. Y aparte de eso. Se podrán elegir dos habilidades. De... Como lo que sale. El... Cliler de la campaña. El brazo ese que se despliega como metralleta. O... Habilidades así. Que se podrán... En el resto. También se rumorean. Y... No quiero que nadie se emocione con eso. Que podrás coger... Como cinco accesorios para... El arma en el controlador. Pero eso lo veo muy falso. Porque este sistema escogería. A menos que puedas decidir... No llevas ventajas y no son importantes. Punto caliente identificado. Pues no va a ser. No es muy creíble. El enemigo ha tomado el punto caliente. Baja, confirmamos. Sí, bueno. Dicho eso, ahora viene la mejor parte del... Gameplay. No, es aderante nada, pero... A ver si se ve como va a pasar. El enemigo está en orbital a la espera. Mientras... Voy diciendo que... Cuantos hagan más datos sobre... Black Ops 3. Si son 100% creíbles por Activision. Y por Treyarch. No subirás. Y si no es importante. No conocerías. De que va a haber pecho ligero. Eso siempre lo pone Treyarch. Por ejemplo, si lo quitan, pues sí que lo confían. En la unidad camina aliada en la mano. Y... Trata sobre donde van a ser los tomes. Baja con... Pues está. Puedo confirmar. Es historia. Así que dicho eso, recordad de dejarme un like si os ha gustado el vídeo. Que me lo pedía bastante gente. Definitivamente. Y... Pues nada. Conocionadora. Partida de forma. Nos vemos en el próximo vídeo. Ha batido. Con el comentario vivo también. Y suscribiros para no perder los próximos vídeos. Hasta la próxima. Mostradura. ¡Franco alistado! ¡Use ha salido! ¡Traje un barrio! Pero podría haber venido por el otro lado. ¡Punto caliente identificado! ¡Franco alistado! Bueno, el tío de lanzas coaguetes ha lucido, nada más. Punto caliente es nuestro. Amenaza neutralizada. Punto caliente en disputa. Voy a sacar. Abatido. Recarga. Punto caliente identificado. Yo no sé cómo uno me ha dado. Recargo. UB Sato Orbital espera órdenes. ¡Vamos a verte! Cólpate. Punto caliente en disputa. Baja confirmada. Sistemas PM aliados detonados. Punto caliente en disputa. Amenaza neutralizada. Unidad canina a la espera. Punto caliente en disputa. Enemigo abatido. Puedo confirmar. Punto caliente en disputa. Ah. No. Recarga. Juan. Unidad canina a la espera. Perfecto. ¡Conmocionadora! ¡Cambio! 4 hay un besado orbital a la espera el punto caliente es nuestro sistema PEM a la espera de orden movimiento el cub es a torbital en línea cambio de ajuste el punto caliente es mi punto venga vamos objetivo carga táctica Confirmado Abajo Unidad carina aliada en la zona Disparo V-SAT orbital espera órdenes Sistemas BM aliados detonados Bueno No me voy a quedar ganado de la noche Operación completada Bien hecho Arranca la arma y muere el tío Es lógico Tociclar